Muy bien, muy bien, a ver, veamos un problemita acerca del estudio del tetradero regular, nos dice En un tetradero regular ABCD se ubica el punto medio L de la altura AH Calcule la medida del ángulo tierro formado por las regiones triangulares BCD y BLD Muy bien, entonces vamos a calcular eso Acá están las alternativas, pero primero lo que hacemos es graficar nuestro tetradero regular tal y como lo ves acá ABCD Ya está graficado, muy bien, el siguiente paso sería trazar la altura AH Recuerda que la altura AH, la altura de un tetradero regular coincide con el punto varicentro De la cara opuesta O sea que este vendría a ser entonces AH, tal y como lo ves ahí Muy bien, AH coincidió Bueno, vamos a marcarlo de blanquillo para que lo vean mejor AH coincide con el varicentro O sea que H del triángulo BCD sería el varicentro, el octocentro, el circuncentro, el bicentro Eso lo envía así, muy bien, perfecto Pero dice que ahí tú ubiques el punto medio L, allá O sea más o menos, vamos a ubicar por acá un punto medio Que sería el punto medio de AH, o sea el punto L Vamos a ponerlo así, perfecto Ahí estaría entonces el punto L Y te está pidiendo calcular la medida del ángulo de hidro formado por las regiones triangulares BCD, acá está Y BLD Bueno, voy a tener que graficar entonces BLD Ahí está Esas regiones triangulares tal y como lo estás observando Son las que se van a encontrar ahí presentes ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí O sea que esta sería una región que está dentro, obviamente, del tetraero regular Muy bien Para poder calcular ese ángulo de hidro lo que tendríamos que hacer es lo siguiente Bueno, en primer lugar voy a trazar yo una línea que pase por este punto H Esa línea vendría a ser una altura, también es mediana, también es bisectriz También es mediana, también es mediana, porque recuerda que este punto varicentro en el triángulo equilátero es todo Bueno, representa todo O sea, quiere decir que va a cortar a este lado un ángulo de 90 grados Claro que sí Y aparte por acá habría otro ángulo de 90 grados Porque es una altura H es una altura Y mira, por el teorema de las tres perpendiculares Primera perpendicular LH Segunda perpendicular Que sea PH HP o PH La tercera perpendicular es la que pasaría por acá Ah, ya, perfecto Vamos a trazar entonces acá La tercera perpendicular Muy bien Aquí estaría entonces la tercera perpendicular Claro, en la figura Tal y como lo puedes observar Muy bien, entonces mira, dos perpendiculares trazadas Una que pertenece a esta región triangular y la otra O sea, en otras palabras te están pidiendo el ángulo determinado entre esos dos Recontrafácil y sencillo O sea, me están pidiendo ese ángulo alto Nada más, es lo único que me están pidiendo Calculo eso y se acabó el problema Muy bien Ya Otro de los detalles es el siguiente Vamos a colocar a la arista Un valor Que sea un 6K Pongámosla así 6K El valor de la arista Algo, profe O sea, quiere decir usted Que la arista será igual aquí A 6K ¿Por qué profe 6K? Ahorita me voy a entender por qué Mira Lo que pasa es que la altura es A raíz de 6 sobre 3 Entonces, si es así Esta altura sería igual aquí A 6K por la raíz de 6 sobre 3 O sea, 2K raíz de 3 Ah, perfecto Entonces, si la altura es 2K raíz de 3 sobre 3 Bueno, 2K raíz de 3 nomás Y este es el punto medio Porque divide esto en dos partes iguales Ahí dice El punto medio de la altura H Quiere decir que esto nada más Valdría la mitad de 2K raíz de 3 Ah, ya Perfecto O sea, quiere decir entonces En otras palabras Que este valor Que ubicado acá ¿Cuánto vale, profe? Vale K raíz de 3 Perfecto O sea, esto de acá nada más vale K raíz de 3 Muy bien Ahora faltaría calcular esto de acá Pero recuerda que como este es el punto baricentro Entonces, en todo triángulo se va a cumplir esto En todo triángulo equilátero Vamos a ponerlo por acá Para que lo puedas observar bien Donde su lado es A Y traza es la altura ¿Está bien? El lado vale A Y traza es la altura Entonces, el baricentro va a determinar dos segmentos Cuyos valores son conocidazos ¿Sabes cuáles son esos valores conocidazos? Como te había dicho Fácil El primero Que es la parte más pequeña Es A raíz de 3 Sobre 6 Y el otro sería A raíz de 6 De 30, ¿no? Sobre 3 Claro ¿Por qué, profe? Porque Como es lógico Todo esto acá vendría a ser la altura Y la altura ¿Sabes cuánto vale? Imagínate Vale A raíz de 3 Sobre 2 Entonces, el punto G Es el punto baricentro Va a dividir en dos segmentos De la relación de 2 a 1 Entonces, es por eso que cada uno de estos valores Sería el que te había dicho Claro que sí Muy bien Entonces, profesor Quiere decir que esto vale A raíz de 3 Sobre 3 Y es que A raíz de 6 Sobre 3 Muy bien, profe O sea, quiere decir que TH en nuestra figura sería TH Sería A raíz de 3 Sobre 6 Claro Pero A vale 6K Obsérvalo, mira Hace rato te dije A vale 6K Ay, o sea, que es 6K Raíz de 3 Sobre 6 Claro O sea, es el mismo por la raíz de 3 Sobre 3 Mira, se te va el 6 con el 6 ¿Y qué es lo que me queda, profe? Uy, qué fácil ¿Qué es lo que me queda? Me queda Claro Me está quedando eso, ¿no? Claro que sí Profe, entonces me está quedando Que de PH vale K raíz de 3 Ay, no, profe O sea, que esto vale K raíz de 3 Bueno, por acá Hago un pequeño error Nada más Un pequeñísimo error Disculpenme a mí Por el absurl La altura vale A raíz de 6 Sobre 3 Entonces Vamos a hacerlo acá Esto sería entonces 2K raíz de 6 Y no raíz de 3 ¿Por qué? Porque radical es con la raíz de 6 Ah, ya O sea, quiere decir que acá debe ser Raíz de 6 Hay que tener bastante cuidado ¿Verdad? A ver, te lo voy a mostrar por acá Como para que no tengas problema Se supone que la arista vale 6K La arista es igual a 6K Entonces la altura Es igual a qué? La arista por la raíz de 6 Sobre 3 Pero como A vale 6K Lo reemplazo Sería 6K Por la raíz de 6 Sobre 3 Muy bien Tercia 1 Tercia 2 O sea 2K Raíz de 6 Muy bien Y ahí está Justo lo que te había dicho Por eso que te había dicho acá Que estaba mal el radical Hay que tener bastante cuidado Si tú cometes estos errores Uff, imagínate Que un examen es Muy trágico Además que Entonces desde todos somos humanos Y podemos cometer errores No hay ningún problema Pero lo importante es No tratar de hacerlo ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien Entonces ya sabemos LH vale K raíz de 6 ¿Por qué profesor? Porque hace rato hemos dicho Que es el punto medio O sea, tendría que ser la mitad de eso La mitad de 2K raíz de 6 Por eso que valía K raíz de 6 Muy bien Entonces En el triángulo Mira En el triángulo Que voy a observar acá En este triángulo nada más Alfa es el ángulo interior De un triángulo rectángulo Cuyos catetos valen K raíz de 6 Y K raíz de 3 Muy bien Si es así entonces Si se cumple eso Entonces Miremos nosotros Que la tangente La tangente De alfa Es igual Es igual al cateto Opuesto Sobre el cateto De 100 O sea K raíz de 6 Sobre K raíz de 3 Muy bien De inmediato K K Se me llama Raíz de 6 Entre raíz de 3 Es raíz de 2 ¿Por qué profesor? 6 entre 3 Que se pone el mismo raíz de K 6 entre 3 es 2 Claro Raíz de 2 Sin el K Y luego digo entonces Alfa vale Como tangente Alfa vale esto Alfa vale El arco tangente O sea La operación inversa De la raíz de 2 Claro que sí Recuerda que Se pone arco Porque es la operación inversa A la razón trigonométrica Conocida Por eso se va a poner siempre Arco Ah ya Es por eso que la respuesta Vendría a ser esa La A de Anumalito Claro que sí Yo también Claro que sí Así es